Talentos que suman. Y todo, pero mamá termina perdonándonos, termina en un abrazo, entonces ahí véanlo y chéquenlo porque aparte viene musicalizado con Franco De Vita, con la canción, su canción tan emblemática de Te Amo, entonces échenle un ojito y todo y esto nos hace recordar y todo que pues aunque luego somos medio contestones y medio rebeldes, pues mamá nos sigue queriendo igual y nos va a seguir apoyando siempre, así que valoren, valoren a su mami. Y todo y pues nada, un abrazo muy muy grande a todas las mamás. Fíjate que el documental, mi documental digamos que nos puso. El cortometraje. Sí, el cortometraje, perdóname, sí estuvo, ahí lo estamos viendo en pantalla, para que le echen un vistazo, sí está sumamente, creo que en algún momento de esta narración sí te identificas como hijo, ¿no? Claro. Que lo hiciste no solo una vez, sino muchas y como dices, no seríamos los mismos, creo que de entrada no estaríamos aquí si no hubiera sido por esa valentía de darnos la vida. Así es. Tú, tú, tú me conoces bien y sabes esta, este, pues esta posición muy clara que tengo yo acerca de la, de la vida, lo hemos platicado. No, Felipe, así como lo vende es bien familiar, muy familiar, yo le admiro mucho a que sea muy muy familiar. Fuera, fuera del aire y en el aire creo que hemos mantenido esa, esa congruencia de ser unos férreos defensores de la vida. Claro. Y créeme que eso lo aprendí y lo hemos aprendido justamente por ustedes como mujeres, por las mujeres que se aferran a la vida, que saben dar vida y que por eso es que, lo he dicho yo en muchos, en muchos lugares, en muchos tonos, por eso es que yo no puedo ir en contra de la vida cuando quien tuvo el valor de defender la vida lo hizo y por eso estoy aquí, ¿no? No puedo yo ir, sería, no, no tendría sentido el que yo estuviera en otra posición, por eso es que hay pocas posiciones en las que soy intransigente por utilizar la palabra, aunque se puede escuchar muy escandaloso, pero en una cuestión como la defensa de la vida, ¿no? Creo que eso lo aprendí de las mejores, de las mujeres, ¿no? Por esa, ese aferrarse a la vida, eso, esa, ese privilegio que tienes, esa bendición de ustedes tener esa, insisto, esa bendición de dar vida. Lo mejor que podemos hacer nosotros como hombres es cuidarla, protegerla y defenderla a una costa de nuestra propia vida. Creo que ese es el nivel que nos dejan y yo que te puedo decir que he tenido a las mejores maestras para esta, para esto de la vida, para esto de entender de lo que se trata justamente la vida. Y, y por supuesto que comenzaría con mi mamá, que a la, a la cual le debo la vida, le debo el amor a la vida, el entender que una decisión cambió todo, ¿no? Que una decisión de ella es la que me tuvo aquí, me tiene aquí. Para bien o para mal llegamos de este lado, ¿no? Espero que para bien, siempre me preocupo. Me imagino, y hay que decirlo como mamás nos desesperan. Exacto. A veces que quisiera, a veces me dicen, oye, Cris, pues yo le quisiera dar una vuelta, pero a su cuello a veces, ¿no? O sea, es, pero es, pero son, yo sé que hay muchos portales de, de mamás y, y ahora han salido infinidad. Ay, no, y, 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 y cuéntales un cuento, díganme, yo no digo que no, yo le conté muchos cuentos a mi hijo cuando era chiquito. Y tenle paciencia y todo. Sí, pero a veces explotamos y somos seres humanos. Pues sí, claro, o sea, y, y, y se valen mamás, o sea, tampoco se crean. A veces nos... Lupables por lo que siento. Exactamente. Y más las mamás trabajan. En mi caso yo soy mamá soltera y no saben la, la culpa que luego carga uno de decir, y lo dejé y me fui a trabajar y debí de haber estado con ellos. Y, 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 a veces carga uno con culpas o se quiere sentirla. No soy la supermamá. Entonces fracasé como mamá. No, no somos supermamás. Somos mujeres, somos, fallamos como todo ser humano. Este, y pues tratamos de verdad, yo creo que hablo por todas, tratamos de cada día ser mejores mamás y de darles lo mejor a nuestros hijos y nuestros mejores momentos, aunque estemos cansadas, aunque, aunque ya no podamos más, pero créanme que siempre les damos la mejor cara a nuestros hijos. Talentos que suman.